Eduardo Martínez laboró 11 años en el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Diego de la Unión. Su error, según lo refiere, fue saludar a la candidata de Morena en San Diego de la Unión. Señala que desde la presidencia municipal se les pidió línea para votar por el actual presidente con licencia y ahora candidato del PRI. El viernes 3 de mayo andaba yo en San Juan Pan de Arriba haciendo unos trabajos para el Comité del Agua Potable. Trabajos que ellos mismos me indicaron que yo fuera a trabajar. Entonces yo llego más o menos como a mediodía a trabajar en frente de la hacienda en San Juan Pan de Arriba. Hago mi primer trabajo y veo que anda la caravana del Morena. Entonces yo acabo ese trabajo, me voy al segundo trabajo y para mi suerte o mi mala suerte me encuentro al maestro José Juan Manuel Ornel Arribas y me saluda. Él había sido antes presidente del Comité del Agua Potable de aquí de San Diego. Entonces me saluda y me dice que ¿cómo andamos? No, nos andamos bien. ¿Para dónde vas? Voy a hacer otro trabajo aquí adelantito en la calle Hidalgo. Entonces empiezo a hacer mi trabajo y veo que la caravana del partido Morena va en avance tocando puerta. Entonces yo hago un poco de, me escondo en un callejóncito un poco atrás, unos dos o tres metros para que, por lo mismo que yo sé que los tiempos de política están difíciles, entonces la señora pues como le va saludando a todos, va y me saluda. Entonces yo pienso que por ahí es, piensan que ando apoyando a Morena. Dijo que dos días después de esto se le llamó a la oficina donde se le intentó culpabilizar por el choque de una camioneta, cosa que comprobó no ser cierta, pues él no tenía al resguardo el vehículo. Pero esto fue el pretexto para correrlo, además de mencionarle que él ya sabía el por qué. Y para mí es injustificado porque no me comprueban lo que me achacan y si es por esa parte de política pues ya no eres libre de ejercer tu voto libre y secreto como las leyes lo marcan, o sea la democracia, ya no hay democracia, ya no hay libertad de expresión. Lalo, como lo conocen todos, ahora está batallando para encontrar trabajo y llevar el sustento a su familia, pues se le ofreció una indemnización no acorde a la ley y se le dijo que si no estaba de acuerdo que presentara su denuncia. Para más de acá, Antonio Velázquez.